¡Chill! Llegaron en un taxi, te osequiaron con un masi De presentación del próximo disco que viene La bajo fase, nuestro caso es cosa de genes Casi que no te conviene, mira la fecha de tu envase Tu rap caduca cuando suelto un par de frases Eso que estoy en el chasis, falto de vitaminas Prostituyen tanto al rap que casi tengo un pensamiento nazi ¿Vendrá en portada la prensa que soy nazista? ¿Eres sordo autista? ¿Dónde espera que me brista? Dime qué aportación suministra al artista Que pa' conseguir el aplauso plenodista de los terroristas Asista, caminando por la dicha Los nervios de cristal, sabiendo que su cinta ya será en la pista Dedícale más tiempo a tu chabala Colega, no te lo digo por nada Un año y medio de vida me avala Hasta la polla de fotos y autógrafos Los revela de todos, sometanme a la prueba del polígrafo Lleven mis letras a un tipógrafo y lea Ahí está escrita toda la mierda que se alberga en mi azotea Con la letra más fea, esperan a más mequea Que pongan la tele antes del crónica y me vean Que le duele pía, ya ves tú que más me da Que mande chapa a la Cruz Campo y pille camisetas mía Con las manos en el aire Los que hay el SATU 2005 como nadie Con las manos en el aire, los que hay el SATU 2005 como nadie